Más tranquilita, porque el último que tiras tranquila las metiste. ¿Pasa la botella? ¿Sabes que ella va a tener un tiro de uno? ¿Quieres agua? Cuando mucho, en la primera ronda llegaron igual. ¿Me explico? Entonces tú llegas y ¡fum! Tranquilín, tranquilín. Ahora sí un poquito la metí porque en el principio...